Como sabrán todos, el Real Madrid y el Manchester City habían igualado 1-1 en el Santiago Bernabéu por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League. Pero hay una gran polémica en el primer tanto del Manchester City, donde para muchos creen que este gol tenía que haberse anulado. Y en ese caso, el VAR, ¿por qué no intervino en el partido? Bueno, quédate en este video que te lo voy a explicar de manera muy detallada. El gol del City dejó un sabor amargo en el equipo español que estuvo al frente en el marcador tras un gran golazo de Vinicius, pero no pudo sostener la ventaja en el segundo tiempo y es ahí donde apareció Kevin De Bruyne para marcar el empate del conjunto que comanda Pep Guardiola. Pero sin embargo, el tanto de Belga quedó bajo la lupa luego de que se observara en un video que la pilota estaba fuera de la cancha en el inicio de la jugada. Es una jugada de reglamento, pero también de interpretación. En Europa es muy común que se respete y se mantenga la decisión inicial del árbitro, apoyado o no por sus asistentes. La tecnología de Ben Sport confirmó que la pelota salió en su totalidad en una jugada que ocurre a los 66 minutos con 30 segundos del partido, a la que no logró llegar Bernardo Silva tras un pase de Kille Walton. Sin embargo, ni el juez de línea ni el central lo advirtieron y el City continuó con la posición de la pelota. A los 66 minutos y 38 segundos, el City pierde la posición de la pelota porque entre Kamabinka y Modric logran detener el centro de De Bruyne y el ataque prometedor del City se terminó. Es decir, en ese momento ocurre una segunda jugada que es ya la del Madrid en posesión de la pelota. Es decir, por intervención de Kamabinka. Controla el francés que ejerció de lateral izquierdo, pero este entregó una pelota dividida que Rodri anticipó a Rodrigo y se le cedió a Grealish. El inglés asistió a Wundongan y esto habilitó a De Bruyne para que sacara el vizil que puso el 1-1. Y esto ocurrió en el 66 minutos 51 segundos. Si bien es cierto que ambas jugadas ocurren en el mismo minuto que es el 66, pero no pertenecen a la misma secuencia. Punto clave que se tiene en cuenta en el VAR ya que de lo contrario, no habría límite temporal para revisar lo acontecido. Seguramente las cámaras del VAR detectaron que la pelota salió, pero reglamentariamente no puede intervenir. Porque poniéndolo de esta forma, si la acción donde Bernardo Silva juega la pelota que estaba fuera de la cancha, hubiese terminado en gol en ese momento, lo más probable es que en ese caso el gol no haya sido convalidado. Pero como luego lo intercepta Kamavinga, ya es una jugada aparte. Y en este caso, en la jugada del 1-1, el VAR no puede intervenir para revisar si la pelota había salido o no del campo de juego. Porque el gol de De Bruyne nace tras una pérdida de Kamavinga posterior a que Real Madrid recuperara la posición. Justamente, se inicia una nueva fase de ataque cuando Kamavinga recupera la pelota. Ya el francés comete el error por un mal gesto técnico. A modo de conclusión, básicamente, lo concreto es que reglamentariamente el VAR hizo bien en no revisar la acción, dado que la jugada continuó y hasta hubo una recuperación por parte del jugador del Real Madrid. El desenlace fue el gol de De Bruyne, pero eso ocurrió segundo después en una segunda fase de ataque. Al término del partido, Ancelotti obviamente mostró su enfado contra el referee a quien le reclamó la falta de atención en el juego, diciendo que vio la imagen en reiteradas ocasiones y la pelota sale completamente. Para afuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología. Me parece raro que no lo han controlado bien. Pero dicho esto, podía ser que se ganaba 1-0, no es que cambiaba mucho. Pero, pequeños detalles, un córner para nosotros, no lo ve. El árbitro no era muy atento. Le muestra el hecho de que me ha dado la tarjeta a mí, a María que no jugaba. Los jugadores, yo creo que merecían más tarjeta en el campo, no fuera del campo. No era atento. Me gustaría escucharte a vos en la caja de comentarios y apoyame con tu like si te gustan este tipo de contenidos. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y nos vemos en el siguiente video.